Oye, Vivian, ¿y en ninguno de tus embarazos subiste de peso mucho? No, en ninguno, fíjate que no. O sea, parecías así nada más una sandita aquí, chiquita. Sí, yo creo que tiene mucho que ver mi alimentación. Ya sabes que yo no como carne roja, entonces no como tacos, o sea, no tortilla, no pan, no nada de grasas, es como una bomba de tiempo eso para mí. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver mi manera de alimentarme, ¿no? O sea, frutas, verduras, pollo, pescado, todo el tiempo. Nunca se te han antojado unos tacos. Así real. Ay, Miguelito, es que te lo juro que sí he probado. O sea, sí los he comido. Pero no, me dan, o sea, quiero vomitar. Literal, como que ya mi cuerpo está acostumbrado a no comer tan pesado, ¿sabes? Ya eso lo rechaza totalmente. No, pues por eso mantienes la figura. Luego por ahí también se hacen ideas, dicen, es que tiene anorexia y que tuvo problemas de anorexia. Sí, sí tuve problemas de anorexia, pero eso fue cuando tenía como 19 años. Paso, como modelas, ¿no? Entonces cuando modelas, creo que siempre hay como una competencia, ¿no? De que, ¡eh! Que no se mueva la lonja. Quiero estar más delgada que ella. Vivian. Todo esto, lo otro, ¿sabes? Como que siento. Pero, ¿cómo? Si estamos claros que siempre te has visto maravillosa. No, pero bueno, es que estaba más chavita. Entonces era como... Te meten ideas. Fíjate que no, y yo nunca he visto a alguien como competencia. La verdad, eso no. Pero sí era como cuidarme mucho yo de que no se me va la lonja. Y sí, porque pues obviamente modelábamos por una diseñadora y siempre tenías que estar como súper a la línea, ¿no? Entonces siento que eso me fue como que generando un problema psicológico, porque es un problema psicológico, ¿no? El de que no me quiero ver mal y quiero estar bien, que no se me da panza y no. Entonces empiezas a maquilar un millón de cosas y eso es lo que te lleva a esas enfermedades. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Porque este padecimiento, aunque ya te hayas tratado, tienes que seguir bien porque si no recaes. Sí, pues yo creo que duré, yo creo que a lo mejor como un año, pero sabes que no lo aceptas. O sea, al principio no lo aceptas. De que no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y mi mamá es que vomitas, ¿verdad? Y yo, no, claro que no, claro que no, claro que no, claro que no. O sea, empezaste con bulimia. Sí, por con bulimia, exacto. Entonces yo, claro que no, yo estoy bien, yo estoy bien. Después la ropa de la diseñadora, que era Vero Solís, que le mando un beso, que la adoro muchísimo. Después ya no me quedaba. Me decía, es que ya no te está quedando la ropa. Me la tenían que ajustar y que ajustar y que ajustar. O sea, ya usaba ropa de niña. O sea, de niña, literal. Ya ni talla cero eras. No, o sea, real estaba súper mal. Pero cuando yo ya acepto las cosas es cuando empiezo a desvanecerme. O sea, de repente estaba, no sé, puedo estar aquí platicando contigo y de repente abría los ojos y estaba tirada en la sala. Desmayada. Ajá. Eso era, dije, ya es mucho. O sea, ya es demasiado. Oye, Vivian, y luego cuentan cosas de terror de que cuando tienes bulimia ya después empiezas a vomitar sangre. ¿No te llegó a pasar? Fíjate que, gracias a Dios, no llegué a tanto. Pero si ya mi peso era demasiado. Dejaste de comer. Demasiado. O sí. Sí, dejas de comer. O sea, es mucho, ¿sabes? Y yo cuando ya me empezó a pasar eso de desvanecer, me dije, no, esto ya no está bien. Fue cuando yo pedí ayuda. Es cuando le dije a mi mamá, ya no puedo. O sea, me está pasando esto y esto y esto. Me tuvieron que llevar un montón de doctores, ¿sabes? O sea, ginecólogo, nutriólogo. Y cuando voy al nutriólogo es cuando me enseñan a alimentarme sanamente en el aspecto de que no me sintiera yo pesada. Porque al final ya cualquier cosa que comía me sentía mal y ahí va y lo devolvía. ¿Me explico? Entonces, por eso ahí me enseñé a alimentarme así. Fue cuando, ¿ya estabas en ese show? No, no, todavía no. Porque luego en ese show te vimos también demasiado delgada que fue cuando Conan empezó a decirte que cara de hueso. La cara de hueso, se me quedó con la cara de hueso. No, ¿sabes qué siento? Que cuando adelgazo así es como cuando tengo mucha tensión. Pero ya no es por bulimia ni nada de eso. Gracias a Dios me pude recuperar de eso. Como dices tú, sí tienes que cuidarte porque sí puedes volver a recaer. Pero bueno, eso ya es de cada persona, ¿no? De cómo tú lleves ahora sí que pues tu mente. Porque eso es muy poderoso. La mente es súper poderosa, ¿no? Entonces, yo he tratado de controlar eso. Pero sí he sentido que cuando adelgazo es cuando me siento muy tensa, muy presionada. Porque al final sigo comiendo lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!